¡Crisis en Campeche! El Estado se le sale de las manos a Laida Sanzores. Vamos a platicar esta noche en Al Buen Entendedor sobre un fenómeno que comienza a ser repetitivo en diferentes estados gobernados por Morena. Primero fue Guerrero, usted recordará, los hechos de violencia y los videos que evidencian la actividad criminal y sin ningún límite del crimen organizado. Ahora es Campeche, pero por un asunto muy distinto. Sin embargo, de lo que queda constancia es de la poca eficiencia de los equipos de gobierno. Campeche está descontrolado y el tema tiene que ver con un capricho, o con una necesidad, o quizás con un acuerdo inconfesable. Le estoy hablando de Laida Sanzores, una de las morenistas más reconocidas en el país por su personalidad extrovertida, por sus gestos, por sus discursos, por sus enfrentamientos con políticos de otros partidos. Laida Sanzores ganó por un cerrado margen la elección en Campeche y lleva más de dos años tratando de gobernar, un Estado donde el manejo político parece ausente. Le voy a platicar la historia en menos de 30 segundos. La señora Laida Sanzores, como cualquier gobernante, estableció quiénes son los miembros de su gabinete. Y en la Secretaría de Seguridad se decidió por una amiga cercana, aparentemente una relación que está establecida entre su esposo y ella. Le estamos hablando de una secretaria que no tiene conocimiento de temas en materia de seguridad. Y esta secretaria ha determinado que en hechos de violencia y riesgo para los policías estatales, las mujeres policías acudan a prestar auxilio sin armamento. A partir de un hecho que se generó en un penal donde hubo un motín de los internos precisamente denunciando corrupción, es decir, les cobraban para no cambiarlos de cárcel, fue que los policías estatales dijeron basta. Y se fueron contra Laida Sanzores y contra su secretaria de Seguridad, a quien ella no quiere de ninguna manera mover del cargo, a pesar de todas las protestas que se han convertido ya en algo cotidiano, en capeche. La secretaria Muñoz se ha convertido ahora en el mayor problema de Laida Sanzores. La gobernadora, de quien también piden su renuncia, empieza a sentir la presión. Y el caso, aunque está allá, en el último rincón de la República Mexicana, se ha convertido en tema nacional. Y evidentemente, en medio de una elección presidencial, y en donde también se renovarán los poderes federales, Campeche toma el turno y aparece entre los estados gobernados por Morena, donde las condiciones políticas perdieron el equilibrio, salieron de sus casillas y la cargan. Ahora, no solamente el presidente López Obrador, sino también la candidata Claudia Sheinbaum. Laida Sanzores, la que se dijo gobernadora de Campeche, parece que encabeza hoy un estado desgobernado.